Lavatorio de pies Es la ceremonia de lavar los pies a doce pobres que se celebra el jueves santo en memoria de la lección de humildad que dio Jesucristo a los apóstoles lavándole los pies, episodio reflejado en los evangelios. En la iglesia latina los obispos y hasta algunos dirigentes suelen celebrar el lavatorio lavando los pies de doce pobres el día de jueves santo y sirviéndole la mesa. Antiguamente los reyes de Inglaterra ejecutaban la misma ceremonia, pero posteriormente se sustituyó con una limosna que daban a otros tantos pobres como años tienen aquellos. La costumbre de lavar los pies era muy frecuente entre los antiguos. Cuando los tres ángeles llegaron a casa de Abraham, este patriarca les hizo lavar los pies. También se lavaron los pies a Eliezer y a los que le acompañaban cuando entraron en la casa de Labán y a los hermanos de José cuando llegaron a Egipto. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Recuerda, Jesús es mi pastor.